Además de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, otros rostros muy conocidos se despidieron de Almudena Grandes en el Tanatorio de la Paz, en Madrid Kiko Matamoros y su pareja, Marta López Álamo, se acercaron al tanatorio para despedirse de Almudena Grandes, fallecida de cáncer a los 61 años. Kiko Matamoros reveló anoche en Sábado Dilax que él y la escritora eran primos hermanos. Algo que la mayoría de la gente desconocía. La tristeza por la pérdida de Almudena Grandes quedó bien patente esta mañana por las numerosas personalidades de la política y de la cultura que se acercaron al Tanatorio Madrileño de la Paz para darle el último adiós a la escritora, entre ellos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Merichel Batet, el ministro de Cultura, Miquel Iceta. O es políticos, como José Luis Rodríguez Zapatero, Joaquín Sabina, Víctor Manuel y Ana Belén, o el gran Wyoming también acudieron a darle el pésame al viudo, Luis García Montero director del Instituto Cervantes y a sus tres hijos, Mauro, Irene y Elisa. Kiko Matamoros y Marta López Alamo Es un día triste para todos en general porque son muchas las personas que han disfrutado durante muchos años de su escritura, pero, sobre todo, para la familia porque todos la queríamos muchísimo. Es una auténtica pena, dijo Kiko Matamoros en Sábado Dilax, tras revelar que él y la escritora eran primos hermanos, pues sus respectivas madres eran hermanas. El matrimonio formado por Ana Belén y Víctor Manuel también se personaron en el Tanatorio. Ambos se mostraron muy afectados, pues eran amigos de la escritora. El cantautor Joaquín Sabina, acompañado de su esposa, Jimena Coronado, con la que contrajo matrimonio el año pasado. Tras 20 años de relación otro de los amigos de Almudena Grandes, el gran Wyoming, acudió al Tanatorio de Tres Cantos. La muerte de la escritora fue muy inesperada, ya que hacía tan solo un mes que había hecho público que estaba enferma de cáncer, enfermedad que sufría desde hacía un año, por lo que nadie esperaba que su falla.